Leonardo Silva Revisorio 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 Desde que nací y hasta los 12 años viví en el campo junto a mis padres y mis cuatro hermanos. Nunca me voy a olvidar de Berta, la señora que nos cuidaba cuando éramos chicos y que fue para nosotros un integrante más de la familia. Para mí fue mucho más que eso. Tal vez fue la abuela que nunca tuve. Me acuerdo que cuando era chico Berta siempre me decía que cuando sea grande iba a ser tal cosa o iba a poder hacer tal otra. Y de lo rápido que llega y pasa todo en la vida. Me acuerdo como si fuese hoy. Y yo no podía imaginarme ese momento al que veía como muy, muy lejano. Y así fue como un día empecé el colegio en el campo en donde vivía. Nos vinimos con mi familia a vivir a Buenos Aires. Terminé el colegio en Buenos Aires, la facultad. Nos casamos con Inés y llevamos 27 años juntos. Nacieron nuestros tres hijos, empezaron y terminaron el colegio, la facultad. Y hace casi un año que se casó nuestra hija mayor. Lo que significa que en cualquier momento podemos llegar a ser abuelos. La pucha que pasa rápido. Y qué razón tenía Berta. La vida es un don que se nos ha dado. Es un camino en un solo sentido, que no tiene vuelta atrás. Y la única certeza que tenemos es lo que nos vamos a encontrar al final de ese camino. Y es nuestra decisión la manera en que lo vamos a recorrer. Me acuerdo que una vez, en una de las empresas en las que trabajé, me mandaron a hacer un curso. Y nos dieron un ejercicio que consistía en imaginarnos que dentro de muy poco cumpliríamos 100 años. Y teníamos que hacer la lista de las personas que queríamos tener al lado nuestro ese día tan especial. Podíamos invitar a quien quisiéramos. Sin importar si era muy coherente o no, que cronológicamente esas personas pudieran estar ahí en ese momento. Por supuesto en mi lista estaban mi mujer, mis hijos, mis padres, muchos familiares queridos. Mis amigos. Y por supuesto que en esa lista no podía faltar Berta. La segunda parte del ejercicio era una pregunta. Y teníamos que poner cuánto tiempo le estábamos dedicando en ese momento a esas personas que habíamos elegido, que habíamos puesto en nuestra lista. Lamentablemente en mi caso, mi respuesta fue muy, muy poco tiempo con relación al tiempo que le dedicaba a otras cosas, como por ejemplo mi trabajo. He conocido mucha gente de mi edad y mucho más grande también, las que sumergidas en el mundo de sus negocios, de sus trabajos, de sus ocupaciones, la vida los sorprendió con un problema de salud o de un familiar querido. Y fue en ese momento en que se dieron cuenta que el tiempo en la vida es algo que jamás se recupera. Después de más de 25 años de trabajar en distintas empresas en relación de dependencia, hace poco tiempo tomé una decisión de hacer un cambio radical en mi vida. Hoy tengo la suerte de trabajar por mi cuenta, lo que me permite organizar mi tiempo de otra manera y dedicar mi tiempo libre a las cosas que realmente me importan. En esa foto que estoy con Berta, yo tendría entre 3 y 4 años. Estoy seguro que Berta está por acá, por algún lugar, muy cerca mío, escuchándome repetir las palabras que ella siempre me decía. Este año Berta cumpliría 104 años y sus palabras para mí están más presentes que nunca, por lo que creo que hoy aquí en este lugar un poquito Berta soy yo. A mis 54 años, hasta aquí todo en la vida se me ha pasado muy rápido. Sé que tengo muchas cosas por vivir y muchas, muchas también por aprender. Es por eso que tomé la decisión de vivir el resto de mi vida de tal forma que cuando la muerte me venga a buscar me encuentre tan vivo que hasta duda en llevarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!